toda mi familia mi hijo todo todo se criaron acá y antes como era me imagino que no había muchas casas eran más campos serían cuatro casitas más allá donde la iglesia de nelson ahí había una pista pero todo de palo de corral corral de palo así como se hace en el campo la tierra y una pista y después si yo estaba ahí donde la pipina cuando nosotros no bajamos y hoy barcelina con quién vino y acá al acto la juana con mi hija con su hija le invité yo siempre viene a los actos y de festejo de cumpleaños algo más ahora porque no sale y no 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 salgo no 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 me gusta más salir y antes a dónde salían por ejemplo acá y bueno cuando estaba acá trabaja en la escuela 23 años por la comida para criar mi hijo mi nieto todo se criaron y gracias a dios por todo después me dios mi sueldo y así a la escuela que en qué área es cocina cocinera de la escuela y cocinera 23 años cocinando 23 años y hasta hoy me gusta cocina tengo que ir a comer entonces no tendría bien porque de luna a viernes no da la mercadería en la escuela y a veces cuando había un contrato no daba un contrato de 150 y está muy contenta trabajamos feliz no no es como ahora que no porque no hay sueldo no porque es por esto ahora yo diría que dio que hay sueldo que hay todo y que tiene la gente me gusta antes no tenía sueldo cuando no ahora recién hace como 10 años por ahí hace que yo tengo sueldo me hizo la alicia velasque marcelina y acá con quien vive con sus hijos como es su vida acá con mi hijo no más con un solo hijo 6 10 11 hijos de 11 hijos tiene y con ellos vivían la casa grande allá al lado del otro poli ahí y después me pidió la juana para venir cuando ya me dieron es la casita en el 2006 me dieron la casita y ahí yo le di a ella esa casita para que venga a vivir en la casa grande y acá en los santos que le gusta por ejemplo porque viene que que lo que le interesa de los actos que es lo que interesa de saber las cosas para decir si así es no es así porque algunos no te dicen la verdad y usted sabe bien en todo lo que pasó entonces y yo sé todo y y y y y